El campeón comienza como terminó, ¿qué tal? Buenas tardes. El Dreamland Gran Canaria volvió a jugar en casa un partido de Eurocup ganando de 29 puntos al Radio Farm Ulm. Los claretianos en estos momentos son líderes de su grupo en la competición continental. El Gran Canaria Arena volvió a ser testigo de un partido de Eurocup, pero esta vez con su equipo como vigente campeón de la competición. El Dreamland Gran Canaria recibía la visita del Radio Farm Ulm, actual campeón de la Liga Alemana que llegaba invicto al encuentro. El partido comenzó con ambos conjuntos midiendo su fuerza, pero poco a poco se fue imponiendo el dominio local. Ferran Basas, que fue el mejor jugador del partido, embujó a los claretianos hacia un resultado cómodo antes del descanso, un 62-36 que parecía casi definitivo. Tras el descanso tocaba mantener la calma, pero el Gran Can se salió del partido. Dos antideportivas de Nico Brussi no le dejaban fuera del encuentro y el conjunto alemán recortó la distancia 16 abajo. En el último cuarto el Gran Canaria reaccionó y cerró el encuentro con un aplastante 111-82. Los jugadores han entendido el mensaje de respetar un equipo, sí joven, pero con mucho potencial. El Dreamland Gran Canaria ha comenzado esta Eurocup como acabó la anterior. Ahora toca trabajar para que el desenlace también sea el mismo. Aún sin competición europea, el Lenovo Tenerife tiene todos sus sentidos puestos en la Liga Endesa en su próxima visita al Girona de este sábado. Los aurinegros quieren dejar atrás el mal inicio de temporada y esas tres derrotas consecutivas para seguir la estela del último triunfo ante el Breogán. Chus Vidorreta lo ve posible ya que considera que los suyos están alcanzando una buena versión. No hay duda de que tenemos más ritmo, que llevamos ya toda esta semana entrenando con toda la plantilla sin ningún problema físico. Creo que estamos sin duda mucho más cerca del Girona de lo que hubiéramos estado hace 10-12 días, pero todavía nos falta trabajo para poder acercarnos a su nivel de efectividad y sobre todo de intensidad. La selección española se la juega esta tarde en Sevilla ante Escocia, parte de sus opciones de cara a la próxima Eurocopa. Este es el ambiente que desde ya se está viviendo en la ciudad. Andaluzas incluso, como ven, con hermanamiento entre la afición española y la escocesa que han tomado, ataviados con sus tradicionales faldas, las calles y terrazas de Sevilla. Calientan motores para esta tarde darlo todo en el estadio La Cartuja. Partido trascendental el que vivirá esta noche la selección española en el estadio de La Cartuja. La Roja está obligada a ganar a Escocia si no quiere complicarse sus opciones de estar en la Eurocopa de 2024. Es un rival muy potente, lo está demostrando con los resultados y la clasificación que está teniendo y sabemos que nos va a exigir, lo repito en algunas ocasiones, dar la mejor versión nuestra. Escocia ya ganó a España en Glasgow y como pueden ver traduce todos sus partidos en victorias liderando el grupo A con seis puntos de ventaja sobre la selección española, aunque el equipo dirigido por Luis de la Fuente cuenta con un partido menos. La sola posibilidad de dejar sentenciado esta clasificación en estos dos partidos creo que ya demuestra la importancia de estos encuentros. Para el choque de esta noche contra la selección escocesa, Luis de la Fuente no podrá contar con Nico Williams, que se retiró ayer del entrenamiento lesionado. La Unión Deportiva Las Palmas tendrá descanso de tres días aprovechando el parón de partidos internacionales. En el entrenamiento de hoy, el último de la semana, hemos podido ver a Yona Tambiera trabajando con el grupo, aunque se sigue especulando con su salida. También ha entrenado con normalidad quien podría ser su sustituto en la media punta del equipo, Alberto Moleiro. Eso sí, este miércoles la plantilla acudía a un acto promocional y ahí sí que se notó la ausencia destacada del capitán. Derrota y eliminación del Sausal en su histórico estreno en la ronda previa de la Copa del Rey. Los tinerfeños, que se adelantaron con un golazo de Quique Bettencourt, perdieron esta mañana en Extremadura ante el Hernán Cortés por tres tantos a uno. Moruno igualó de penalti y antes del descanso, los locales ya habían remontado con tanto de Quique Márquez. El 3 a uno definitivo volvió a notarlo Márquez, también de penalti. El Hernán Cortés quedará ahora emperejado con un equipo de primera división. Por cierto que el equipo canario se ha quejado bastante de la actuación arbitral en ese partido y en el costa de Eje Tenerife-Egatesa están de celebración Patry-Gavira. Ya acumula 200 partidos, aquí la ven, con la camiseta del conjunto tinerfeño. Una cifra que en el club han querido plasmar en una camiseta con la que la defensa ha posado hoy y desde hoy llegase en el verano de 2016. Gavira ha sido una pieza fundamental en el crecimiento del equipo isleño. Muy contenta, muy feliz, muy ilusionada al final de cumplirlo con este equipo. Desde que llegué sabía que si me respetaban las lesiones y tenía la confianza de directivo de cuerpo técnico pues me quedaría mucho tiempo y así está haciendo. Yo creo que he formado una familia aquí en la isla y me siento muy arropada por mi club. Noche emocionante y exitosa en la segunda ronda de la Copa de la Reina para nuestros equipos. El Juan Grande de Gran Canaria eliminó al Córdoba en la tanda de penaltis. Aquí las ven celebrando la victoria. Por su parte, el Real Unión de Tenerife se imponía con remontada al español, un aspirante al ascenso de la Liga F. El sueño copero continúa para el Real Unión tras superar a un equipo de una categoría superior como el español. Una victoria labrada desde el esfuerzo que fue toda una muestra de garra y coraje de las jugadoras del equipo tinerfeño. El equipo no perdió la cara, no dejó de luchar, no dejó de estar, de intentarlo. Y al final tuvimos fruto con esos dos goles. Yo creo que una seña de identidad de este equipo es que no solo sabe sufrir, sino sabe sufrir en bloque, unidas. Tras una primera parte sin goles, el equipo catalán se adelantó en el minuto 51 con este gol de Nuria Martínez. Y aunque minutos después las locales tuvieron oportunidad de empatar desde el punto de penalti, la guardameta rival adivinó el disparo de Elsa. Costó encontrar el gol, pero el equipo rojillo mantuvo la esperanza y en los diez últimos minutos logró darle la vuelta al marcador. En el 82 llegó el tanto de María García y en el 88 Elsa desató la locura en el campo del Rosario. Le pegué con el alma, ya era echarlo todo, toda la carne en el asador y la verdad que cuando vi que entró, pues una emoción enorme. Un gol que sabe a recompensa y que da rienda suelta a los sueños de este Real Unión. Exhibición goleadora de España en el debut de lanzaroteño Ambros Martín como seleccionador femenino. Las guerreras arrollaron a Lituania por 47 a 14 en su camino hacia la Eurocopa de Balonmano 2024. Lo difícil era jugar a este nivel, lo hemos hecho y lo hemos hecho de una manera fácil además, con lo cual nos anima a seguir trabajando de esa misma forma y seguir construyendo el equipo. Casi 30 años después vuelven a enfrentarse en división de honor el Guaguas Las Palmas y el Cisneros Alter. Los dos equipos ganaron en la primera jornada y ultiman la preparación de un partido que podrán seguir en directo en esta casa el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. El Guaguas afronta su segundo derbi canario consecutivo con toda la plantilla disponible. Sergio Camarero ya puede contar con el central argentino Martín Ramos que regresó esta semana a la isla después de jugar con su selección en China, en donde no consiguió plaza para las Olimpiadas. Con la ilusión ya de sumarme a jugar con el equipo y bueno, más que nada en un derbi, ya jugaron el primero de la isla y ahora se viene el rival de la isla de enfrente. Ellos recién ascendidos, al malo parece un buen equipo, así que con ganas de empezar a jugar. El Cisneros llegará al centro isular de deportes con la moral por las nubes altas tras ganar al Arenal MB. El equipo tinerfeño reconoce la supremacía del Guaguas en la competición y afronta el derbi canario como un reto. Será un choque muy especial para Lucas Conde, el receptor argentino cedido por el Cisneros al conjunto gran canario se enfrentará a sus excompañeros. Es un partido muy especial, también va a estar bueno porque es el campeón de la temporada pasada y creo que para nosotros de haber ascendido es un desafío muy grande. Estoy muy confiado, tengo muchas ganas de jugar contra Guaguas. La única forma de meterle mano es competir todos juntos, estar muy unidos. Hoy comienza en la costa de Galdar el Fronton King, un gran evento del bodyboarding en las Islas Rubén Medina. Nos cuenta desde allí la previa de un evento del que saldrán dos campeones mundiales. Todo a punto para que arranque esta undécima edición de la Gran Canaria Fronton King, uno de los mayores espectáculos de bodyboard a nivel mundial. Los 128 riders llegados de 19 países diferentes han recibido hoy unas pequeñas indicaciones de respiración cardiopulmonar, además de las últimas indicaciones de los jueces en cuanto a mecánica y puntuación. Aquí en Galdar se decidirá la final de la categoría masculina y de la categoría junior masculina. Se espera que entre el sábado y el domingo, si las condiciones lo permiten, comience una competición en la que está Jorge Hernández, el canario y actual campeón de la categoría junior quiere defender el título. Tengo más posibilidades porque me conozco un poquito más la ola que los demás, pero hay riders muy buenos, pero me veo con ganas, con fuerza y vamos a intentar revalidar el título mundial. Sabemos que vamos a competir en la mejor hora del mundo y estamos muy motivados, toda la gente de aquí parece que vienen las buenas también y va a ser un gran espectáculo. Los hermanos Padrón junto a tres tripulantes más se alzaron en aguas gallegas con el título de campeones del mundo en J80, una gesta de la vela canaria que tiene aún más valor sabiendo que, a diferencia de algunos de sus rivales, no se dedican en exclusiva a la náutica. Javier Padrón Altimón suma sus dos Copas de España un campeonato mundial en J80 conseguido junto a su tripulación en Bayona, Galicia. Lo habíamos preparado a conciencia, nos habíamos programado muy bien, conseguimos montar una tripulación muy competitiva y después de una semana súper competida hemos conseguido ganar y súper contentos. Con mi hermano Alberto que vive en Santander que hace la función de táctico, un chico de Galicia que hacía la función de trimmer y de ayuda a tomar decisiones respecto a las partes meteorológicas, una chica cántabra que vive en Barcelona que hacía de balance del peso del barco, y un quinto que es un cántabro que es una persona que se encarga del mantenimiento del barco. En esta clase convivimos reatistas profesionales que se dedican exclusivamente a la náutica y reatistas amateur que en paralelo tenemos nuestra vida profesional, como es mi caso y el de mi hermano Alberto también. Habíamos preparado el barco al milímetro, cambiado cualquier pieza que estuviera un poco ya desgastada y lo habíamos todo cuidado al detalle. En la clasificación final, el barco de los Padrón consiguió una ventaja sobre el segundo de 22 puntos. Un éxito de toda la tripulación que confían en volver a repetir. Con las mejores imágenes de ese campeonato mundial de J80 celebrado en Bayona, Galicia a finales de septiembre, les dejamos, no sin antes desearles que pasen un feliz Fuente del Pilar. Más información deportiva en el Telenoticias 2 con Dani Álvarez. Hasta pronto. Más información deportiva en el Telenoticias 2 con Dani Álvarez.